Un padre tiene 52 años y su hijo 10 años. La cuestión es, ¿dentro de cuántos años la edad del padre será el triple de la del hijo? ¿Solución? Bueno, aquí tenemos dos personas que participan. Tenemos el padre y el hijo. Ahí está. Tenemos al padre y al hijo. Y me dice que el padre tiene 52 años. Tiene 52 años. Y el hijo tiene 10 años. Ahora, la cuestión es, ¿dentro de cuántos años la edad del padre será el triple de la del hijo? O sea, ¿cuántos años tienen que pasar? Yo no conozco esa cantidad de años. X años. Tiene que pasar para que la edad del padre, o sea, x más 52, vendría a ser la edad, si es que pasa x años, es igual al triple de la del hijo. ¿No? Que en este caso sería x más 10. Justamente, o en este caso, a ver. Aquí la edad sería del hijo, x más 10 años, ¿cierto? Durante ese lazo de tiempo de x años. Y la pregunta en este caso me dice, ¿dentro de cuántos años la edad del padre será el triple de la del hijo? Ahora sí formulamos que la edad del padre dentro de x años es x más 52 es igual al triple de la del hijo. x más 10. Resolvamos esta ecuación. x más 52, propia distributiva, se reparte a cada uno de ellos como un factor, sería 3x más 30. Tenemos x más 52, 3x más 30. Este x pasa al otro miembro a restar, y este 30 pasa al otro miembro también a restar, ¿no? De tal manera que tendríamos 22 igual a 2x, el cual x vendría a ser 11. 11 años, ¿no? Ahí está, 11 años. Bueno, entonces, pasaron 11 años y la edad del padre, ¿cuánto sería? 11 más 52 es igual a 63. Ahora, 11 más 10 es... Aquí está, 11 más 10 es igual a 21. Y justamente, me dice que la edad, cuando pasen 11 años, la edad del padre es el triple que la del hijo. Entonces, si multiplicamos por 3, vemos que será 63. Por consiguiente, la respuesta es que tiene que pasar que dentro de 11 años, la edad del padre es el triple de la del hijo. Eso sería todo.